muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy cazaremos el ciego sica y sin más preámbulo comenzamos escuchamos los pasos vemos a nuestro animal un nivel 4 disparamos la flecha un tío certero ahí viene una cierva que nos veis sale corriendo vamos a recoger el trofeo a que puntuación nos arroja un oro 155 con 90 está muy bien aunque no es un oro muy alto pero tiene una cuerna muy bonita mi pareja así que continuamos cazando seguimos en los lagos de Invercry vamos a ver si localizamos algún animal esta zona es muy buena para encontrar al ciego sica mira ahí tenemos uno otro nivel 4 hay una llamada de ciervo nada es una hembra no le vamos a hacer caso tenemos 54 metros vamos a hacer el lance con el rifle puesto que con el arco sería un poquito arriesgado y muerto la lápida seguramente le hemos tocado el corazón vamos a recoger nuestro animal a ver qué puntuación nos arroja hay que reconocer que aquí en Invercry hay abundancia tanto de ciervo sica como de ciervo rojo la única pega que tiene es la escasa visibilidad pero bueno eso es tanto bueno para los animales como para nosotros puesto que nos permiten los lances bastante aceptables 152 con 70 una cuerna muy equilibrada y vamos a ver si localizamos algún otro animal vamos a acercarnos una mirada por la orilla nos acercaremos un poquito más a la orilla vemos unas huellas es una hembra las hembras si no son para hacer caldereta no son buenas dispararlas puesto que no tienen trofeo buscamos a través de la orilla no encontramos nada y vamos a seguir caminando a lo largo de la orilla del lago para ver si podemos encontrar algún otro animal hemos avanzado un poquito más vamos a localizar a ver si vemos algo y ahí tenemos un un animal otro nivel 4 es un tiro largo lo vamos a intentar con el 303 le hemos dado y ha quedado en el acto caído ahora nos pegaremos una una buena caminata para recoger el el animal derribado pero bueno es lo que tiene acceso ahí vemos otro macho una llamada dos machos a ver si lo podemos localizar mientras vamos a recoger nuestro cirbo si que ha caído y si no pues nada recogeremos el trofeo y continuaremos cazando seguimos agachados lo que comentaba ante el problema de la de la visibilidad contra la vegetación pero bueno es un aliciente más para para la caza en espacios abiertos pues podemos hacer tiro largo muy bonitos y aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos a ver si podemos localizar el animal lo que pasa que nos obliga a correr un poquito y eso aumenta el ruido que hacemos y más llevando la mochila como yo en mi caso que llevo la mochila pequeña y nos aumenta el ruido en un 3% así que bueno vamos a recoger a nuestro animal y luego buscaremos el trocito nos vamos a pegar una buena carrerita sacamos nuestro gps para localizar la posición ya nos va quedando poco y a ver que puntuación nos arroja aquí ya lo tenemos 153 no está mal muy bonito con la capa de pelo muy bonito y vamos a ver si localizamos al ciego chica que escuchamos antes vamos a rachado despacito escuchamos la llamada roncica y contestamos con el ruido de cérdido aunque este reclamo no es muy efectivo estamos en un escondite elevado hemos localizado allí un animal nivel 3 vamos a hacer el lance y muerta rápida con el 30-06 que me sigue encantando esta bala para estos animales tanto el 30-06 como el 2.3 brindis la verdad es que creo que son junto con el 300 los tres mejores calibres que podemos encontrar en el arsenal de ajantea vamos a ver que puntuación nos arroja nuestro chica da muy bien una plata y continuamos con la caza seguimos por los bosques de Invercrague intentando localizar animales vemos hay huellas ahí encontramos un nivel 4 y ahí tenemos dos ciego nivel 4 vamos a intentar un lance de problema que tiene disparamos a uno vaya el otro lo tenemos detrás del árbol y se nos ha ido se nos ha ido no teníamos disparo puesto que estaba por la parte detrás del árbol y si hubiéramos disparado hubiéramos impactado en el árbol y nos hubiera da igual pero vamos a ver que que puntuación nos arroja nuestro animal seguimos agachados porque queremos luego hacer más lance y no hacer mucho ruido está muy bien 160 una muy buena puntuación una cuerna amplia desarrollada y vamos a ver si localizamos otro el otro que ha salido corriendo a ver si podemos localizar sus huellas aquí nos dice que iba a trotarlo por aquí vamos a ver si lo localizamos hay que estar pendiente a todos los ruidos a cualquier menor movimiento que es un poquito difícil puesto que la aquí tenemos el hábitat ya hemos escuchado los reclamos y vamos a a ver si lo localizamos miramos mira ahí tenemos ahí tenemos dos un nivel 3 y un nivel 4 cogemos los trifles con la mente tiene presión bien un lance doble un lance doble y vamos a a recoger nuestros trofeos como os decía aquí los bosques de Inviacraig está plagadito plagadito de animales no es fácil localizarlo hay que tener mucha paciencia pero merece merece la pena la caza en este bosque así con esta vegetación ahí vemos que nos otra hembra no las hembra no las queremos como he dicho antes a no ser que tengamos que hacer un descaste y una buena caldereta que cornamenta tiene desde luego es preciosa vamos a hacerle una foto la verdad es que me ha gustado una puntuación muy buena muy buena madre mía qué bonita es esta y esta sí esta sí la voy a guardar y continuamos cazando en los bosques de Inviacraig a ver qué nos encontramos escuchamos pasos vemos uno que sale corriendo pero tenemos otro delante cogemos nuestro arco se nos ha parado delante del árbol en vez de detrás vamos a hacer el lance y muerte muerte rápida hay que reconocer que la fecha de 420 gramos y un arco de 60 libras es ideal para estas pequeñas distancias y muy efectivo vamos a ver cuánto nos arroja nuestro animal 130 no está mal hemos atravesado los dos pulgones vamos a seguir continuando con la caza vamos a utilizar el reclamo de válido que de los reclamos que según dice el hunter son válidos para para el SICA este suele ser más efectivo puesto que me suelen contestar con ello pues también dicen que reclamo de cerdo rojo es válido para el SICA pero cada vez que lo he utilizado solo me contestan los los cerdo rojos y el gruñido de cérvido también dicen que es válido pero no suelen hacer caso así que continuamos vamos a ver si vemos en la orilla algo continuamos agachando intentando minimizar nuestro nuestro ruido no tenemos prisa no contestan hemos llegado ya a la carretera vamos a ver si si vemos algún animal ahí vemos unas huellas si mira efectivamente ahí tenemos un un nivel 2 vamos a intentar hacer el lance con el arco lo desplazamos un poquito y bien perfecto como veis esta flecha de 420 gramos para este tipo de animales es super efectivo igual que con con los corzos y las cabras con los ciervos también es válida pero tardan un poquito más 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 en morir y vamos a ver que nos que nos arroja nuestro nuestro SICA está muy bien 92 muy bien continuamos con 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 la caza vamos a a localizar algún otro animal hemos seguido avanzando ya vemos ahí un claro a ver si localizamos algo y ahí tenemos uno un nivel 4 un nivel 3 otro nivel 3 y un nivel 2 pues vamos a intentar hacer un un cuadro pelance a ver si si es posible ahí vemos un ciervo nivel 5 un ciervo rojo un gruñido escuchamos un animal que se mueve son ciervas vienen hacia nosotros esperemos que que no nos vean vamos a ver ahí vemos la llamada del SICA otra cierva parece que nos han enterado nuestros nuestros SICA de ahí éstas ya nos han visto y salen corriendo vamos a a municionar poner todas las municiones porque tenemos cuatro objetivos a ver si podemos hacer cuatro disparos cuatro muertes marcamos nuestros objetivos el primero segundo el tercero y el cuarto lo hemos conseguido cuatro disparos cuatro muertes a ver si localizamos algo más no pero venga vamos a recoger a nuestros animales ahora no nos importa hacer ruido así que vamos corriendo a recoger a nuestros a nuestros animales la verdad es que este lance me ha gustado mucho más que nada porque ha sido un lance certero recogemos nuestro nivel cuatro que capa más bonita tiene muteado una cuerna muy bonita también vamos a guardarlo me ha gustado por la capa de pelo a ver nuestro nivel tres otro oro la verdad es que es un animal un bello animal nuestro nivel dos que parece un horquillo nada más luego bueno es bonito y simpático y vamos a a por el último este es el nivel tres este solamente nos ha arrojado una una plata pero bueno el lance el lance ha merecido la pena y yo creo que con esto vamos a acabar ya ya por hoy vamos a ver si localizamos alguno más y si no pues continuaremos mañana o cuando tengamos tiempo si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a mi canal hasta la próxima y